Hola, les voy a contar de una escritora que se llama Ana María Schwa, que nació un 22 de abril hace mucho tiempo y de chiquita se enamoró, pero de una lectura. La regalaron un libro sobre un caballo, una novela muy famosa que se llama Zabache en español, y ella sintió que se había convertido en caballo, que bueno, es lo que te pasa cuando te atrapa un libro, no que te conviertes en un caballo, sino que te conviertes en lo que hay dentro del libro. Bueno, de ahí se pasó leyendo y convirtiéndose en cuanta cosa leía. La mamá le decía, pero deja un poco, y el papá no se lee en la mesa. Lo primero que publicó fue un poemario, o sea, un libro de poemas que se llama El Sol y Yo. Luego que empezó no paró más. Ana María, escribe que te escribe, escribe que te escribe, escribe que te escribe. Escribió novelas, cuentos, algunas que otras películas, y algo que no es muy común. Microrrelatos, que son cortos, 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 y ha escrito montones, ¿eh? De hecho tiene, pero varios libros de ellos. ¿Quieren que les cuente uno? Y le dice, se llama así. Lo escribió en su libro La Sueñera, no sé cómo se llama en realidad. Dice, cuando mi sillón predilecto avanza por el liven, con los brazos extendidos y el paso decidido pero torpe, sé que se trata de un sueño. Vaya a saber qué pesadilla lo tiene otra vez así, sonámbulo. El que estaba soñando en el sillón, y los sillones no sueñan. Che sillón, ni se te ocurra por ahorita soñar ahora, ¿eh? Bueno, para niños escribió un montón de libros. Les voy a recomendar algunos que tienen unos poemas y unos cuentos muy divertidos. Por ejemplo, con la hija escribió uno que se llama Cosas que amo, y tiene otro que se llama Cosas que odio. Qué divertido, ¿no? Bueno, les mando un beso a todos. Y vayan pensando qué le podrían preguntar a Ana María. Adiós.